Música Bienvenidos amigos seguintes de Radio Face Ecuador Saludos a tu amigo Jorge Bonillén En este espacio de Face Express El día de hoy voy a contarte como el señor Exalcalde de la ciudad de Quito, el señor Jorge Yunda Hace un repaso por lo que tiene que ver A lo que es esta mega obra entregada Por el señor Pavel Muñoz La cual ha generado muchas críticas Y mucho más que todo Felicitaciones a nivel nacional e internacional Sin embargo, hace un repaso a la historia Y también hace un señalamiento muy fuerte A la familia del grupo de lo que es el señor Es alcalde de Quito, Roque Sevilla Pues dice que ha sido uno de los principales beneficiados Y eso debería investigarse Porque aquí se habla de lo bueno Pero también cabe lo malo Y por eso él trae esta acotación Déjanos tu like, comparte este video Suscríbete a YouTube y síguenos en las redes Con esto veamos la nota Hola, hola a todos El metro de Quito está operando Y esto es bueno para la ciudad Para la provincia Para el país Pero, ¿quiénes fueron los mentores De esta obra? La historia cuenta que fue una iniciativa De la que el entonces Alcalde de Quito El doctor Augusto Barrera Estaba apoyado económicamente Por el expresidente Rafael Correa En donde estaba presupuestada Una obra de mil quinientos millones de dólares Que ganó el contrato La empresa que todos recordamos Odebrecht Y luego pasó a la empresa Acciona Una empresa española Tuve el gusto de conocer A sus funcionarios Porque yo llego en la alcaldía Justamente después del señor Rodas Sufriendo En la administración del señor Rodas Un incremento de quinientos millones de dólares La obra no valía mil quinientos Sino dos mil nueve millones de dólares Años después hubo una denuncia En la Fiscalía de España De sobornos Que involucró inclusive Al gerente del señor Rodas Gerente que yo lo había ratificado Para que siga trabajando Porque yo no pensaba Ni pienso subirme a la camioneta De esta obra Porque cuál era el papel De este servidor como alcalde Que se sigan cumpliendo los plazos Los términos El contrato Y que la fiscalizadora Y todos quienes se involucraban En esta obra Pues se mantenga Sin ningún retraso alguno Hubo esa pandemia Que retrasó Cuatro o cinco meses En donde el mundo entero Cerraron sus aeropuertos De conocimiento general Es el único retraso Que hubo Luego pues El concejal Que entró por la ventana Intentó deshacer Todos los procesos Que estaban hechos Que le retrasó Más la operación Del metro Y finalmente Hoy está funcionando Habrá que analizar Cómo es que llegó Este contrato De operación De casi doscientos millones De dólares A una familia Del exalcalde Sevilla ¿No? No estoy diciendo Que sea algo ilegal Pero qué coincidencia Que uno de los mayores detractores De mi administración Tiene ese contrato O está relacionado A ese contrato En todo caso Esa es la verdad El alcalde de Muñoz Ha hecho bien En inaugurar Con el pueblo Que le sirva al pueblo Pero no es Digamos Una obra En la cual Tenemos que subirnos A la camioneta Esa es la verdad Por Quito Por el país Que siga creciendo Las líneas del metro Que vaya hacia Carapungo Hacia Calderón Que vaya de este a oeste Que vaya hacia Machacha Hacia al sur de Quito Que vaya al Valle de los Chillos Que vaya a Cumbaya Que vaya al aeropuerto Ahí esta obra Conjuntamente Con la superficie Coordinado Con un sistema Integrado De la superficie Será muy bueno Para la ciudad Y para el país Esa es la verdad Gracias por dejarme Contar la historia Esta investigación Que plantea Y que nos deja Aquí entrever El exalcalde Yunda Debe ser investigada Con rigor Ojalá le tomen asunto Y que el mío Pavel Haga un seguimiento Al respecto Porque después Créanme Que esto puede resultar mal Y le pueden indigar La culpa A personas Que no tienen nada Que ver al respecto No tenemos nada En contra del señor Roque Sevilla Ni con su familia Sin embargo Si este Tiviese algún tipo De negocio chueco En este tipo De transporte El cual Se dio justamente En la época Del alcalde Que se metió Por la ventana Debe ser investigado Sin embargo Aquí hay que Padecer Y confirmar Algo más Esta situación Ha generado Muchas críticas Y vamos a traer Otros videos al respecto Lo cual Sé que te va a gustar Déjanos tu like Comparte este video Suscríbete al YouTube Y nos vemos Hasta la próxima Chau chau Más o Gracias por ver el video.